Margarita, ok, no tengo las mías, tú tienes las mías, tú puedes hacer con tus cosas lo que tú quieras, pero no me manda dinero. Se invalide el matrimonio de Andrés y Margarita, todo pasaría a manos de su antigua esposa. Si yo tengo vivo un matrimonio en primera instancia, el segundo será nulo. Ya estoy listo, un tercero rompe la discordia, pasan a la mejor familia. La partida de Andrés García dejó a todos con varias incógnitas, como la relación con sus hijos, y por supuesto los contratiempos que ha tenido el supuesto testamento, en donde no le dejan ni un peso a sus descendientes. De acuerdo con lo comunicado, la única heredera es Margarita Portillo y su hijo, esposa del actor mexicano que lo acompañó durante sus últimos días. Sin embargo, ahora sale una noticia que cambia el rumbo de toda la historia, ya que se reveló que su unión...